Gracias. 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 Hágan el planteamiento y si no les hacen caso, les plazo razonable, pongan a avisar a esta. Ah, ok, perfecto. Bueno, órale. Hasta luego, gracias. Pues allá andan los compañeros tocando puertas, algunos están, otros no, la gente por supuesto va a trabajar, entonces vamos empezando apenas el recorrido, vamos a ver qué más sale por ahí. Mientras les voy comentando, encontramos a alguien que esté, ya está la derecha, ahora con el periódico Reforma, en su nueva campaña de intriga ahora sobre el tema de los servicios de salud. El Seguro Popular desaparece, la gente pagaba por el Seguro Popular. Un saludo aquí a los presidentes. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sí. ¿Qué gusto? Qué bueno, qué bueno, gracias. No, hombre. Qué bueno que andas por acá, visitando la colonia. Sí, 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 ya sé cómo está todo, hicimos campaña, regresé. Sí, ya estamos. Sí, ya estamos. Ah, que no lejos. No, 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 no. No, 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 no. Sí, por qué no, 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 no. Aquí le van a hacer una rampa, eso es. Mira, como este es de la Comisión Federal de Electricidad, hay que hacer el oficio de todo a ellos, golpeando este tema que me parece que es un guía, 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 De lado, ¿no? Sí, pero de todo en nada. Ya lo voy a hacer. ¿Aquí te pusimos esto a mí? ¿Sabes que esto está puesta? Sí, ya lo voy a hacer. ¿Tienes que abrir toda la hoja si no parece ser bien? ¿Ahora de oficio? ¿Me avisas si no hay respuestas? ¿No estás? ¿No estás? ¿Ya vas a la escuela o todavía no? Sí, mira, la profesora María, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Buenos días aquí visitándolas. Ella me está comentando. En el poste le digo que lo vean con la Comisión General, porque que hagan indicios planteándoles que tiene una parte de hacer discapacidad. Se requiere hacer la rampa de salida. Estamos con una puerta distinta. Para que ya si no es que se hace el caso de ese. Para cierta rampa yo no sé que tengan que pedir que permiso a nadie. Francamente, pregunten en la territorial, pero que parece algo en ese sentido común y no. Entonces es una necesidad de entendimiento. ¿A la territorial? ¿A la territorial? ¿A la territorial? ¿A la territorial? No, eso es para mí. No, no, no. No, no. No, no. Se les quedó discapacitado a penas. Pero ya vengan a la rampa. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. Gracias. 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 que no lo realizamos. También están por tus derechos, no es nada más que están ahí porque no tienen nada que estar en su casa, porque están de atrás, hay que saber por qué, o sea, porque te vas a ir a manifestar, entonces no sabes, no estás en la casa, pero te lo pasas. Ahí metete al internet y verás, ahí pone el apellido, es un nuevo. Ah, ok, sí, nada más es lo que decía, la pregunta, algo de la seguridad, como igual antes pasaban a las 12 de la noche, a ver, tiene mucho que llamar a los dedos, ¿hacer? Va a estar incluida la Guardia Nacional de esta palabra, yo la había comentado a la alcaldesa, si quería, no estaba incluida entre los lugares de mayor peligrosidad del país, pues se expusieron 150, una cosa así, y yo le dije, pues si quieres, y yo me voy a escaparla, porque todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Sí. Y este, dije que lo va a valorar y luego ya ella misma, este, yo creo que acordó que sí se enseñara, porque está anunciado que se va a valorar. Ah, sí, o sea, nada más porque el señor ya no le pareció el horario de fiesta. Yo creo que un cosín, el señor que se va alterando, yo creo que hay que poner, yo creo que me dio ya que ha hecho una legislación para que el sonido no, porque dicen, es mi casa, pues no, o sea, si yo le prendo fuego a mi casa, pues le puedes prender fuego, pero cuando llega la mía ya no es tu casa, yo le voy por el sonido, ¿no? Yo creo que puedo decir, bueno, vamos a estar compartiendo sonidos vecinos, ¿no? Oye, fue un tiempo cuando dice, o el ahora, ¿no? O sea, como dice nadie, está en mi tierra, pero sí, pero afecta hasta el tercero, hay que respetar a los demás, o sea, está cierto, o sea, fue muy bueno en el segundo piso, ¿no? Pero el día abajo, si se levanta cantando, o sea, él es el que te perjudica, a mí no te perjudica porque ves arriba, pero tú ponte el día abajo, o sea, está pasando. Un otro día en un recorrido, ¿dónde fue? El Rosal, una señora se me acercó, de hoy Gerardo, fíjate que vecino todos los viernes y todos los sábados hace fiesta, terminan a las cinco de la mañana, no a las doce, no a la una, no a las doce, están, o sea, están muy alteradas. Tenemos que hacerle visita sobre eso, porque es un problema. Sí, porque no sé su problema y apartelo, o sea, ya caiga eso con lo que bailen, que tomen lo que bailen, pero ya caiga muertos, ya, eso sí, ya. Sí, bueno, aquel saceró, yo creo que ya le llegó a su límite. Sí, también lo quería, porque me cayó mal y ya metieron las calles, los balaceros, pues no, no, pues también no llegan, no las, habla uno a las patrillas. La policía, luego llega y le bajan y se va y le vuelven a subir, entonces. Exactamente, sí. Bueno, muchas gracias, sí. Andale, hasta luego. Ok. O sea, terminar ahorita la grabación, espera, 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 o sea, les comento. Este, ah, ya se ha ido a ir a ir a hacer. Les voy a comentar lo de salud, porque el Seguro Popular lo cobran y ahora van a tener todo mundo servicio de salud sin ningún cobro, solo con el pago de sus impuestos y ya están entregando que se quiere destruir el Seguro Popular. La gente que tenía atención médica va a dejar de tenerla, son unos hipócritas, son unos intrigantes, son unos miserables, la verdad. En fin, vamos a seguir el recorrido. ¿Qué tal? Muy buenos días todavía. ¿Cómo estás? Bien. Saludándolos, visitándolos, eh, este, platicando como van las cosas. Yo creo que van bastante bien. ¿Tú estás siendo jóvenes construyendo? ¿Qué es el joven? ¿Qué le queda tiene? No se me ha ido, mamá. Ah, ¿estás estudiando? No se me ha ido, no se me ha ido. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda? Véte a este, véte a jóvenes construyendo los grupos entre 18 y 29 años, se les está pagando 3,600 pesos mensuales por cinco horas de trabajo con seguridad social incluida. Puedes ir aquí mismo en la Colombia, si quieres ayudar a algún negocio, alguna empresa, o medio de comercio, este, este, la pista y por internet, jóvenes construyendo el futuro y durante seis meses el tema de ese apoyo, y si funciona bien para ambas partes se promueva por seis meses más, y ya cuando hay una experiencia, ya sea que tú tengas sistema de laboral para ir a otro lugar, o que tú misma ya tuviste ahí la visión que es muy negosa, ya cuando aparte que es para mujeres y otras cosas, no deberías valorar lo que no necesitas ningún requisito, simplemente si eres joven, no debes ir más de cinco horas de trabajo al día, ni más, ni menos, y tampoco te debes dar ni un centavo, son libres los permisos en los permisos mensuales. Sí, 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 si te metes es un apoyo importante ahorita para todas las jóvenes, todos los jóvenes que no están estudiando ni trabajando. Sí, y valóralo, valóralo, que no está más de 3.600 pesos, además te digo, te da seguro social, eso es una ventaja adicional, lo que tengas cobertura médica, aunque estamos trabajando para que todo el país, ya tenga todo, o mexicanos no le hacen que tenga un seguro social, ya tenga todo, la médica se pueda ir por igual al seguro al liste, o a salubridad, ahorita se está ensayando el nuevo estado de la República, y el mínimo, máximo un año ya está dentro del fallo. Bueno, ¿qué es lo que piensa? Sí, ¿qué decide? Sí, 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 pero está ya después de oportunidad, y no había habido nada para los jóvenes, iban a buscar trabajo, no les daban, iban a buscar, ¿por qué no tienes que ir? Sí, pero sí, se acabó el contrato, y bueno, ahora sí. Y ahora sí. blurrán, lo he dicho, luego de lograr que sí, ya no lo esperamos, que ningún joven fuera frีjado, nosotros queremos que ningún jueves. ella las oraciones del Republican실, Entonces, compañeros, ¿no? ¡Suscríbete! Si no, se las costa muy complicadas, pues por lo menos fuiste saliendo adelante en este tiempo, tomando una experiencia y retomas tus estudios. Sí, porque sí, vamos a hacer una prioridad muy grande para los gobiernos el apoyo a los jóvenes. Como es tu caso, pero hay muchos jóvenes, pues en la droga, en el alcohol, con la estima, por día, porque rechazan. Y dices, puta, yo no, no es que no haya pasado, es que se rechaza a los jóvenes, o sea, entran en la UNAM, en la UNAM entran nueve, nueve de cada diez son rechazados, que son los que no pasan, es altísimo el nivel de rechazo, ¿no? Entonces no te desanimes y ve eso y cómo eres construyendo el futuro. Sí, ya, retomarás tus estudios. Si quieres estudiar, vas a estudiar, o sea, sí vas a tener con procesos oportunos. Y métete mientras a eso. Órale, ándale, hasta luego. Hasta luego. Nos dejamos de transmitir, hay más gente ahí esperando, pero dejamos de... Bueno, una más, acompáñate. Muy buenos días. Buenos días. Gracias, diputado. Gerardo, pues bueno, es una doña, aquí saludándolos. ¿Qué? ¿Qué quiero decir? No, nada, ahora sí que yo como decía, nada, porque yo, ahora ya estamos chambeando, ahí estamos empujando por el cambio del país, y este, hay que haber empujado. Muy bien, claro, el país no lo sé, ya hemos hecho un desastre. Entonces ahí vamos, pasamos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muy bien, bien, aquí. Ay, cortame, ¿qué? No, muy bien, qué bueno. Bueno, pues hay que, hay que cuidarlos. Luego hay unos arbolones hermosísimos aquí, y la gente ya los quiere cuidar. No, hombre, ¿qué es lo que se come? Le van a cuidar así, tampoco. ¿Es que eso es lo que se sabe, son cargos para cuidarlo? No, pues además... Lo que se come no es para cuidar. No, pero además no hay que cuidar nada. Lo que necesitamos son áreas verdes, árboles, siempre para que llueva y que haya sombra. a los que andan en tierra a los árboles se va a poner en el sol media hora y luego en el sol otra vez capaz que veas nomás con la pura sombra pero a usted ya les toca el apoyo de adultos mayores todavía no pues este a solo uno porque el gobierno federal ya ven que estaba en el leve cuando estuvo el observador, pero ahora el gobierno federal ya con él como presidente está para todos los adultos mayores 68 en ciudades pero ya tiene 68 no, no, no pero cuando tenga 68 quién sabe si los llegue casi 2015 bimestrales y Clara Brugada iba a ser un apoyo entre 60 y 64 porque se acuerdan que originalmente lo íbamos a dar a partir de los 65 pero no alcanzó el dinero entonces Clara se comprometió de 60 a 64 no me acuerdo cuántos no se acuerdan cuánto no creo que son es que hubo hubo dos de 64 de 60 a 64 de 65 a 65 ya de 65 ya de 65 lo quitaron ya de 65 lo quitaron y nada más dejaron de 68 de 68 exactamente exactamente así que lo apenas entregaron la de 65 eso es de 65 a 64 no, de 60 a 64 yo creo porque originalmente ¿siguen dando la de 65? no, 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 no porque yo bueno apenas entregaron eso no, pero yo creo que yo creo que no yo creo que es del 60 a 64 yo fui a 64 no, pero está donando de 65 no me lo quiero entonces ya fui de 64 a 64 pero si apenas entregaron entonces apenas entregaron viernes tendría que ser de 67 yo no estoy cierto que Clara haya hecho ese ajuste estoy cierto no se nos ha ligado con ella porque reitero como originalmente iba a ser de 65 hacia arriba el apoyo federal entonces Clara iba a meter uno de 60 a 64 no sé si haya metido hasta 67 pero si apenas entregaron porque yo estoy dando 68 a ti ya te toca no, pero a ti ya te toca el federal y si no te ha llegado te va a llegar retroactivo a partir de enero casi 2.500 bimestrales no sé si te va a llegar pues apenas fui el lunes no, pero tienen que haber tenía yo que ir el viernes viernes o lunes pero tienes que haber pasado a tu casa a los servidores de la nación si me entregaron una hoja eh, con eso sí, del centro ah, ya, para que vayas por tu tarjeta no, pues fui apenas el lunes pero eso es por parte de la declaración no, 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 no pues sí porque si es de 68 es el gobierno federal no, él no ha recibido de eso es que yo reitero tuvieron haber ido a su casa los servidores de la nación si no han pasado o pasaron y no estuvieron yo les sugeriría que en la territorial pregunten porque a los de 68 les toca sí o sí a todas y a todos casi dos mil quinientos pesos cada dos meses y que lo van retroactivo el primero de enero no va a ser a través de una tarjeta no, no no, no no, no tienen eso el lunes que yo fui aquí en el banco porque eso nada más entonces me entregaron una hoja yo venía al folio nada más y con ese folio fui a cobrar entonces el senero pasa directamente a la caca ahí te lo van a aportar si ya lo dispuestaron vuelvo a insistir no sé de qué me estás hablando pero el apoyo a los 68 años es del gobierno federal si, es lo que yo sabía que este yo siento que los ratificos son los servidores de la nación y que va a llegar una tarjeta no te van a dar el efectivo es una tarjeta y ahí puedes sacar todo el efectivo no hay ningún problema cada dos meses además lo que hay cada dos meses exactamente exactamente cada dos meses bueno dice todo puede sacar todo no, no es lo que le corresponde no, pues todo no va a haber más o sea, no más dos mil cuatrocientos casi dos mil quinientos bueno hasta luego si van a ir y ahorita estoy ahí en abril y pañete eso es sí en el cincuenta está muy bien sí, sí aquí nos vamos a seguir sí bueno gracias hasta luego hasta luego hasta luego la transmisión la transmisión la transmisión la transmisión Gracias.